Claro que sí. Ok. Yo me imagino esto, a los discípulos en la barca. Oye, Judas. ¿Qué hubo boleto más? ¿De dónde sacó Jesús tanta comida? ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe tú? A mí se me hace que quiera tú encerrado. A mí se me hace que algún truco tiene que estar haciendo este Jesús. Porque a mí se me hace muy raro. Deja tú que comió todo el gentío, hasta sobró. Sí, ya me di cuenta, tenía unos pescaditos en la bolsa. Y pues me lo traje para el camino, porque no hubo ni propina. Todo lo que estoy diciendo no está en la Biblia. Está en mi imaginación. Gloria a Dios. Ok, espérese un poquito, vamos a ver. Dice aquí, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿se qué? Esturbaron. Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Hicieron cosas de qué? Ok, pausa. Pausa, no les siga leyendo, espérenme un tantito. Pregunta, ¿cuántos han sentido miedo en su vida? Levanten la mano. Ok. Mire, lo más natural para el ser humano cuando tiene miedo es gritar. O correr. O esconderse. Unos gritan y luego corren. Otros corren y luego gritan. Y algunos gritan corriendo y otros corren gritando. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo lo he visto. Yo he visto gente que... O sea... O hay gente que se queda así... O sea... ¿Estamos bien? Mire, mire. Yo recuerdo cuando era niño, cuando yo tenía 6, 7, 8, 9, 10 años y iba a la escuela primaria en México. Que, por cierto, yo soy naco. Yo soy naco. La primaria, la escuela donde yo fui, se llama Héroe de Naco Sari. Pero en el pueblo donde yo me crié, la casa de mis papás, en la parte de atrás, hay un pozo que hicieron para tirar la basura. Y todas las noches, a las 10 de la noche, nomás empezando Jacobo Zaludowski con las 24 horas, nomás empezando el noticiero y ya era de ley. ¡Miguelito! ¡Ve a tirarme la basura! La hermana nena de Árica. Todas las noches. Y el pozo está mero atrás. Y no había luz, estaba bien oscuro. Y yo no quería ir, ¿sabe por qué? ¡Miguelito! ¡Fijo! ¡Maiquito! ¡Maiquito! ¡Va a tirarme la basura! ¡Mami, ya está oscuro, mami! Voy en la mañana antes de irme para la escuela. No, vas a ir ahorita. ¿Por qué no me dijo más temprano? Porque no estaba llena la bolsa, no la voy a desperdiciar a medias. Ya se llenó, va a tirarme la basura. ¡Ándale! ¿Que no qué? ¿Que no qué? Es que está oscuro, está muy lejos. ¿Tienes miedo, mudroso? ¡Cállese la boca! ¡Ándale! ¡Haga sombrecito! ¡Va a tirarme la basura! Sí, ¿es verdad? Sí, así me quedó mi mamá. Ajá. Y las bolsas no eran bolsas de plástico como las del Safeway. No eran de esas bolsas de recycled material. No. Eran bolsas de papel. De la conazupo. Los que vivieron en México hace 25 años saben perfectamente bien de lo que les estoy hablando. Los nuevos modernos dicen, Da Cona what? ¿De Isupo o Nat Supo, mamá? ¡Cona Supo! ¡Nombre de tienda inexistente! ¿Cómo? Ya entró el hipermártir, supermártir, soliana y todo eso. Gigante y todo, ya no hay. Pero las bolsas eran de papel y no las podías agarrar así, hermano. Porque si se humedecía de abajo, se rompía. Ibas haciendo surco en los horas de la mañana. ¡Miguelito, mija, mora lo que me hiciste! Hacías surco. Tenías... ¡Uy! ¡Uy, la escuela, mami! ¡Ven para acá! ¡Venga para acá! ¡Retájame tu montero! ¡Ándale! Y el morro contando las cáscaras de plátano y huevos y las latas de atumón y órale. Cebolla ahí, cruda ahí. Pero yo agarraba la bolsa y la tenía que agarrar de abajo. Así. Claro. Y la parte de arriba de la bolsa la llevaba aquí. Ahí voy. Y cuando me miraba, me lo había dado. ¿Y sabe qué se acuerda? ¿Sabe por qué corría? Muy bien. El de... El de... El de... ¿Qué tiene que ver esto con los discípulos? Tienen que ver todo, ¿sabes? Estoy poniendo de ejemplo. Los discípulos van en la barca. Y los discípulos dicen... Y viéndole andar sobre el mar, se trovaron diciendo... ¡Y... ¡Un fantasma! ¿Dieron voces de qué? No podían correr, hermanos. Porque iban en la barca. Sí. No podían correr. Pero yo me los imagino así. ¡Un fantasma! ¡Vuéltele para allá, pula! ¡Despiértenme, Tomás! ¡Muévele para allá! ¿No dice la Biblia eso, verdad que no? Yo me lo imagino. Vamos a terminar. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo... Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo... Señor, si eres tu manda que yo vea a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendido Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Se dio voz diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, entendiendo la manuación, él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé de su Biblia. Casi siempre que se nos predica de este pasaje, hasta ahí llegamos. Todos los hombres y mujeres de poca fe como Pedro, venga al altar y pídale fe al Señor. Y está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que a mí me llama la atención de esta historia, hermano, hermano, es lo que sucede a continuación. En los últimos dos versos. Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente. Ese fue Dios, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver. Escúchame. Quiero que se imagine a Jesús tomándole la mano a Pedro y van caminando sobre el mar. ¡Impresionante! Imagínense a los otros once discípulos que están en la barca. Ahí están, ahí están. Y está la barquita ahí. Y ahí están, están así, viendo a Jesús y a Pedro. Están así. ¡Mira tú! Y ahí viene Jesús y Pedro. Y se sube Pedro a la barca. Y luego se sube Jesús y están viendo. Se calmó, ¿verdad que sí? Y los discípulos le hacen así. Verso 33. Entonces vinieron los que estaban en la barca. Los otros once discípulos. ¿Y qué dice? Y le adoraron. Y verdaderamente. Y le adoraron diciendo. Verdaderamente eres. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra verdaderamente? Que no creían. ¿Que no qué? Que no creían. No creían. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos de Jesús no creían en Jesús. Es lo que dice. La palabra verdaderamente se la voy a traducir. Verdaderamente. Quiere decir. Sí es verdad. No pensábamos que era verdad. Pero sí es verdad. Verdaderamente. O sea, sí es cierto que sí es. ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué estaban con él? ¿Por fama? ¿Por dinero? ¿Por comida? ¿Por qué? Ahora la pregunta es la palabra usted. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Usted le crea a Dios? ¿Usted conoce al Señor? ¿Y sabe qué es lo que me deja? Lo que me dejó. Lo que me dejó. Frío. Literalmente frío. No lo podía creer cuando lo estaba leyendo. Y ese es un pasaje que me sale desde que era niño. Libro de Marcos. Con esto cerramos ya. Libro de Marcos capítulo 6. Libro de Marcos capítulo 6. Versos 51 al 52. Escuche cómo dice. Y subió a ellos en la barca. Y se calmó el viento. Y ellos, los discípulos. Se asombraron en gran manera. ¿Y se qué? Maravillaban. Se maravillaban. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes. Y se va a dar. ¡Gracias!